Nos atrapó la seducción, con sento una mirada, sabíamos salir de su amor. Me la acerqué, le pregunté, ¿quiere bailar? Me dijo yes, me la llevé a otro lugar. Y me entregue el paseo, y al igual ella también. Ahora me llamo de otra cita, dice que ella necesita, que le haga un par de cositas. Esa mala, que la puse bien loquita y no, por eso llamo de otra cita más. Dice que ella necesita, que le haga un par de cositas. Esa mala, mala, que la puse bien loquita y se corta. Que quiero volver a tenerla en mi cama, sin mi desnuda, llena de ganas. Pidiéndome que le haga el amor, el amor. Mis labios recorriendo su espalda, mis manos rozando bajo su balda. Su cuerpo completo ha dañado el sudo, y yo perdiendo el control. Su cuerpo completo ha dañado el sudo, y yo perdiendo el sudo, y yo perdiendo el sudo. Y yo perdiendo el sudo, y yo perdiendo el sudo. Y yo perdiendo el sudo. Sí, me imagino que le haga un par de cositas. esa mala, mala que la pone bien loquita y se lo hay nadie que la toque como yo solo un sexo, aquí no existe el amor ahora me llame otra cita, y se que la necesita que le haga un par de cositas de esa mala, mala que la pone bien loquita y lo hay por eso ya no pones la cita más, y se que la necesita que le haga un par de cositas de esa mala, mala, mala que la pone bien loquita y se que le haga un par de cositas de esa mala, 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 mala que? que? No, 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 no.